Tierna amada Tierna amada y yo continuamos de pie Frente a la ventana de la casa de las señoritas Campos Un silencio de paz dominaba en el ambiente Yo curioseaba mi cuerpo infantil sin acabar de entender el prodigio El organismo humano, aseveró ella, visto desde la perspectiva del momento actual No desde la quinta dimensión, se renueva sin cesar Por la asimilación incorpora continuamente materia nueva que adquiere vida Y por la desasimilación elimina materia que poco antes vivía Los cuerpos humanos cambian constantemente De tal manera que cada siete u ocho años más o menos Se renuevan casi todas las moléculas químicas del viador Considera entonces, añadió, que tú mismo, en el transcurso de tu vida Has cambiado unas siete u ocho veces el cuerpo material Sin embargo, tu alma espiritual, libre e inmortal sigue siendo la misma Pues bien, para que admires mejor la grandeza de tu alma eterna Observa que tu espíritu, al darte testimonio de tu incesante yo personal Continúa siendo tu única alma indivisible Irreemplazable, sin partes componentes Ella es la forma sustancial de tu organismo total Es decir, de todos tus cuerpos materiales Desde el estadio de célula huevo Pero no supongas, continuó Que lo que le ha acontecido a tu cuerpo integral Por el hecho de haber sucedido Se haya esfumado Se haya acabado definitivamente No creas que estos cambios corporales Por pertenecer al tiempo pasado Hayan sido aniquilados No, porque en la realidad objetiva no han sucedido Están sucediendo Están existiendo en el ámbito de la eternidad creada O quinta dimensión De modo que yo posee una sola alma espiritual Pero con siete u ocho cuerpos distintos En la eterna realidad objetiva Tienes un solo cuerpo integral El cual has ido adoptando diversas facciones Estaturas, complexiones, materias y energías Pero tus siete cuerpos permanecen intactos Para siempre en el pasado del tiempo terrestre O quinta dimensión Es maravilloso Si tus siete cuerpos se observaran Desde el plano de la eternidad creada Se miraría un solo organismo total Así como los siete colores se unifican Para dar el color blanco Mediante el disco de Newton Pero si te observaras a través del prisma del tiempo Tu único cuerpo integral A la manera de un haz de luz blanca Se refractaría para dar los siete colores De tus siete cuerpos distintos Y la gama interminable de matices Correspondientes a tus actos de existencia Y a los espaciotiempos que los observan ¿Cómo es posible que no sea consciente De poseer siete u ocho cuerpos materiales diferentes? En parte si te das cuenta Te recuerdas niño, adolescente, joven y adulto Has percibido tus cambios fisonómicos de peso, de estatura Y en parte no Puesto que tu conciencia está encadenada al presente momento existencial En este paratiempo por encontrarnos visitando el pasado Contemplas tu cuerpo de niño Existente y vivo Como vivo y existente estás todo tú En el almacén de la quinta dimensión Quisiera entender bien todo esto Ya lo comprenderás cuando lo vivas en el cielo De momento no olvides que todo ser Por el solo hecho de ser Es uno, es verdadero, es bueno y es bello Se trata de los cuatro clásicos y grandes valores Pues bien ahora Añádele el quinto valor Todo ser es eterno Esta sí es una novedad Que me has revelado No, ya lo sabías Estoy leyendo en tu mente las leyes fundamentales de la ciencia que aprendiste Nada se aniquila Nada se crea Todo se transforma Solamente se faltaba aclarar que las transformaciones se realizan en el momento presente Pero que una vez efectuadas Perduran sin fin En la eternidad creada Como ves La ley de la conservación de la materia y energía Ya está develando El misterio de la quinta dimensión En este para tiempo expresó Observas tu cuerpo de niño inmovilizado pero viviente Lo que no soportarías como viador sería mirar tus cuerpos O mejor dicho Tu cuerpo integral Moviéndose en el curso normal del tiempo terrestre ¿Te imaginas contemplar tus siete cuerpos en plena actuación? Obsérvate a ti mismo En una super intropección A la vez subjetiva y objetiva Sería fascinante contemplar mis cuerpos actuando todos a la vez No podría verlos Ten paciencia Solo quienes estamos glorificados Libres de la atadura de la conciencia con el momento actual Logramos disfrutar de esas maravillas Los diversos estadios de desarrollo corporal En cualquier espacio-tiempo De sus fases evolutivas Terrenas y celestes Pueden ser glorificados por el alma en un momento dado Es divertidísimo gozar con ellos en el cielo Yo apenas lo puedo hacer en siete estadios Porque mi pequeño grado de gloria Y logro vivir y sentirme bebé, niña, adolescente, novia, recién casada, madre y abuela Pero me es factible hacer otras muchas combinaciones Cambiamos nuestras fases corporales Como ustedes se mudan de ropa Disponemos de muchísimos aspectos físicos en la patria Tú podrás ser y sentirte joven en la gloria No serás como un eterno retrato En otra oportunidad, prosiguió Cuando te describo un poco de la sexta dimensión Vilumbrarás el prodigio que realizan los glorificados muy prominentes Logran vestirse con todas sus etapas corporales a la vez En el mismo acto de conciencia Participan analógicamente en la ubicuidad divina Pero un bien afortunado inferior dispone de pocas envolturas corporales al mismo tiempo Por ello, haz el propósito de alcanzar con tus buenas obras terrenas Un alto grado de gloria futura Es portentoso el organismo humano integral Pero ya glorificado Porque en esta vida no contamos ni con una muda corporal de repuesto Sin embargo ¿No hay confusión psicológica en esa vivencia múltiple? No Puesto que es enorme la capacidad intelectual del bien afortunado La luz de la gloria Lumen gloriae Y el dominio sobre la sexta dimensión Nos dan actitud para disfrutar de mil maravillas simultáneamente Tampoco se estorban los espaciotiempos de las fases de desarrollo corporal En los actos celestes Por ejemplo Así como al platicar tu conciencia atiende a la conversación Y se olvida de los dedos meniques Así el bienaventurado al disfrutar una vivencia celeste de amor de juventud No es consciente de su etapa de niñez Más todas las fases de desarrollo del cuerpo Perviven íntegra en el estupendo archivo del tiempo pasado Y pueden actuar En muy diversas ondas temporales Porque una vez fabricado el acto de existencia Es factible ubicarlo en otros tiempos y paratiempos En conclusión señaló Cualquier cambio del hombre Cualquier fenómeno físico, químico, biológico, social, político, religioso, etc. Pervive sin fin en el imponente archivo del tiempo pasado o quinta dimensión Todo se conserva hasta el más leve movimiento Mas no te imagines la quinta dimensión Me dijo al observar mi mente Como una estantería de biblioteca Ni como un museo Donde tus cuerpos Y lo que les acaece en el momento presente Se conservarán en recipientes con antibióticos No El cosmos funciona como almacén viviente y perdurable El universo consiste en la existencia perpetua de todas las criaturas Absolutamente todas Ten presente que el espacio circula Junto con el tiempo Sin embargo, protesté Gracias a la asimilación Se incorpora materia nueva al organismo La cual reemplaza a la materia desasimilada Esta última se desecha como una excreción Y yo estoy viendo completo mi cuerpo de niño Es que la materia desasimilada se excreta en el momento presente Pero no antes Mientras era materia viva Advierte que cada espacio-tiempo guarda el fenómeno realizado en el instante en que ocurrió La gran realidad objetiva es diferente de la evidencia que percibes La primera vista en el momento presente Por ejemplo Explicó al notar mis dificultades para entender Las células de las epidermis que murieron y se descamararon el martes Estaban vivas el lunes Y así vivas se quedaron para siempre Como todo perdura sin fin Resulta que las células del lunes y del martes Y las de toda vida Perviven eternamente Observa que los actos de existencia fueron sucesivos No coincidentes Gracias a ello Es posible distinguirlos y ubicarlos según el reloj y el calendario Más en la eterna realidad objetiva La materia, energía, biología del ser humano Existe en total Pero no en el mismo espacio-tiempo Sino en una serie de incontables espacio-tiempos sucesivos Te decía, prosigio, que el tiempo Separado de las cosas Carece de realidad objetiva Cada instante se aduna a la materia y energía de todo ser corpóreo Para que éste realice su acto de existencia Por tanto, el ser, su materia, su energía, su espacio Y ese preciso momento forman un todo inseparable De consiguiente No quieras independizar una cosa de su tiempo pasado Todo cuerpo está constituido por la suma de su espacio-tiempos Correspondiente a los actos de existencia Que ha efectuado desde que empezó su naturaleza Entonces le dije, yo existo Y soy una sola con un cuerpo total Formado por el sinnúmero de actos de existencia Que he realizado en otros tantos espacios-tiempos Mi organismo es múltiple No solo porque es el conjunto de mis estadios De feto, niño, adolescente, adulto y anciano Sino sobre todo porque soy la suma de una infinidad de actos vitales Y cada acto de mi existencia Conserva la materia, la energía, el espacio Y el tiempo en que realicé la acción existencial El momento presente exhibe nada más un balance instantáneo de mi ser Siendo así, soy un gigante monstruoso En verdad que eres un gigante en la realidad objetiva Pero no monstruoso Porque tus actos de existencia Así como los espacio-tiempos que los conservan Fueron sucesivos, no coincidentes Tus acciones del 31 de julio y las del 1 de agosto Persisten separadas No acotencieron en dos líneas simultáneos Ya comienzo a entender el símil de la baraja Cada acto de mi existencia es como un naipe indestructible En el enorme paquete de cartas de mi vida Sí, así es Tu organismo integral entró a la existencia Con una sola alma espiritual y una célula huevo De esta manera se constituyó tu ser individual Pero comenzó la reproducción celular Te adueñaste de materia y energía Te volviste embrión y te desarrollaste Te organizaste biológicamente Sin que tu conciencia te se diera cuenta Y naciste Después los procesos vitales Sobre todo la asimilación Y la desasimilación Te han hecho reemplazar poco a poco Todos los átomos No obstante, enfatizó Ese reemplazo de materia y energía Así como el de células y tejidos Es puramente subjetivo Propio del estado de viador Con tu conciencia ligada al momento presente Creo que ese reemplazo Es muy objetivo No, es que todo lo que acontece Lo juzga con relación al instante actual En la eterna realidad objetiva No existe el catabolismo Tal como lo concibe la biología La materia orgánica no se elimina definitivamente Te he dicho Te he dicho que lo que desasimilas En un momento determinado Se encontraba viviente y asimilado En el momento anterior Y así vivo y asimilado Permanece para siempre Puesto que todo acto de existencia Junto con su espacio-tiempo Persiste sin fin Una vez realizado Pero la excreción Es sumamente real y objetiva Si Mas ella corresponde Al acto de existencia Del instante actual Y nada más No significa una pérdida Para el organismo total Es errónea con relación A la eternidad creada No con relación Al momento presente La idea de que tu materia y energía Haya cambiado varias veces En el curso de tu vida Ese cambio es una ilusión En la eterna realidad objetiva Eres el mismo En proceso siempre acumulativo De enriquecimiento Solo que tal riqueza No se encuentra En el momento presente Se halla En la quinta dimensión Entiéndeme bien Aseveró Según la biología Que todo lo juzga Desde el ángulo Del instante actual La materia de tu cuerpo Ha cambiado Unas ocho veces Durante tu vida Pero desde el plano De la eternidad creada No has hecho comercio Sino acopio De materia y energía En tu organismo integral Que todo lo juzga De una intención De una manera 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 Gracias.